La pasión nunca se va a acabar Matador, yo nací La planeta no me voy a morir Seguiré, como siempre te alejaré Vamos a ver, vamos a ganar Que la vuelta vamos a dar Los putos a que te caen Que los piratas putos no existen más Que los piratas putos no existen más No sé cómo voy, no sé cómo vivo Solo sé que te vengo a estar No puedo parar este sentimiento Lo llevo adentro, no puedo parar Vamos a ver, todo va a estar bien Como siempre te seguiré Como siempre te alejaré Vamos a ver, vamos a ganar Que la vuelta vamos a dar Los putos a que te caen Que los piratas putos no existen más Que los piratas putos no existen más No sé cómo voy, no sé cómo vivo Solo sé que te vengo a estar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar este sentimiento No levo adentro, no puedo parar Vamos a ver, todo va a estar bien Como siempre te seguiré Siempre te seguiré Siempre te seguiré Siempre te seguiré Aguantemos los peces Y cuando ves la tallera Siempre corré Siempre corré Siempre corré Siempre corré Siempre corré Siempre corré Esa es la banda puta de los piratas Puta, puta La que pagana sabe toda la cancha Siempre corré Siempre te seguiré Siempre corré 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 Esa es la banda puta de los piratas Puta, puta La que pagana sabe toda la cancha Con rigua primera Es igual estando, como todos los años Nadie me quedando, nada más separando No olvidar que la querida No olvidar que la querida No prometí, bajar y seguir Que a la niña, esa, esa, la niña Vimos a todos lados, con la camiseta Vimos a todos lados, volvimos primera Es igual estando, como todos los años Nadie me quedando, nada más separando Los momentos que viví, las cosas que yo dejé Por ser dicha detallera, nadie lo puede entender Yo no sé cómo explicar, que te llevo aquí en la piel Son las drogas que la vengan, me intentaron al nacer Se me pade el corazón, ya ves que vos perdés Me pongo en la cabeza y otra vez te vengo a ver Muchachos, traigan y no pegan al nacer Que la barra está de fiesta Hoy no podemos crecer Muchachos, traigan y no pegan al nacer Que la democracia, que la democracia y otra vez te vengo a ver Los momentos que viví, las cosas que yo dejé Por ser dicha detallera, nadie lo puede entender Yo no sé cómo explicar, que te llevo aquí en la piel Son las drogas que la vengan, me intentaron al nacer Se me pade el corazón, ya ves que vos perdés Me pongo en la cabeza y otra vez te vengo a ver Muchachos, traigan y no pegan al nacer Yo no sé cómo explicar, que la democracia y otra vez te vengo a ver Yo no sé cómo explicar, que la democracia y otra vez te vengo a ver Yo no sé cómo explicar, que la democracia y otra vez te vengo a ver Daré, daré, daré mi vida Daré una alegría, quiero ser campeón Sabes cómo yo te quiero Te llevo acá adentro de mi corazón Y yo no te voy a mi corazón Sabes cómo yo te quiero Que la democracia y otra vez te vengo a mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!